... Estamos aquí en Cardinal Cristi y estamos visitando una de las empresas más importantes, la empresa Citroën. Y vamos a conversar quién es realmente el encargado de esto. Muy pero muy buenas noches. Tu nombre y apellido, por favor. Manuel Álvarez, soy el representante de la línea Citroën Argentina, acá en la zona de Goya, de Corrientes. Somos el concesionario oficial, Nathion. Comentanos un poquito, ¿desde cuándo que están aquí? Estamos desde el día miércoles y vinimos a armar. Nos quedamos hasta el día domingo, inclusive, si no nos echa la lluvia, que está pronosticado, pero no creo. Pues la jornada es muy linda, hermosa está. Bueno, para comentar un poquito lo que estamos haciendo, estamos promocionando lo que es la línea Citroën. Estamos con los planes nacionales de la línea Citroën, planes de ahorro. Con cuotas, como pueden ver acá, accesibles, de 525 pesos, lo que es un furgón, lo que son el nuevo C3 presentando la novedad de Citroën, la I-Cross, el C3 Picasso, una financiación directamente de la fábrica. Acá nosotros trabajamos sin intermediarios. ¿Qué quiere decir? No trabajamos ni con banco, ni con financiera, ni con nada que tenga interés. Trabajamos directamente de la fábrica. Es el precio del auto dividido en cuotas, 0% de interés. Bueno, entonces quiero que nos comente aquellos que nos están viendo a quién debe recurrir para querer comprar estos hermosos autos. Bueno, para empezar lo esperamos acá, ¿no? Lo estamos esperando acá en la zona. Trajimos todo lo que son estos vehículos para ustedes, para que la gente lo pruebe, lo maneje. Tenemos test drive para que la gente pueda salir y probar los vehículos. Vamos a estar en la zona. Yo vengo todas las semanas acá. Yo soy el representante de lo que es Goya. Mi nombre es Emanuel Álvarez, porque ya me van a ver muy seguido por acá. También quiero que filmen algo, que es esta camioneta. Esta camioneta es la que nosotros entregamos por el plan de la Goya, de la Expo del año pasado. Acá tenemos en el parabrisa, si quieren venir. El ganador. Felicitaciones, el señor Sebastián Ríos, de Goya, Corrientes, adjudicado por un Citroën Furgón Berlingo HDI 1.6, vendido en la Expo 2012. Felicitaciones, entonces. Felicitaciones, seguramente, para Sebastián Ríos, que bueno, lo va a ver acá, para que la gente crea en esto, no es una mentira, nosotros somos reales, estamos acá y somos de la gente. Esto es para la gente, es para ustedes, no tengan miedo. Yo les voy a dar un número de celular, que es mi número personal, para que se comuniquen conmigo, porque yo soy de acá de la zona, es 154-790-975. Repito, con la característica de Santa Fe, porque la oficial es de Santa Fe, 0342-154-790-975. Así que, para cualquier duda que tengan, nosotros vamos a estar acá en la zona para evacuar con aquel tipo de duda. Bueno, muchas gracias. Y ahora, gracias a Dios, sponsor oficial también de la Radio Cardinal Cristi. Exactamente, siempre junto a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y a aquellos que se quieran, entonces, repetí tu número de celular, por favor. Sí, 0342-154-790-975. Y quiero mandar un saludo a Sebastián Ríos. Muchas gracias. Vamos a hablar con este señor, visitando uno de los stands, nombre y apellido, ¿y qué representa? ¿Cómo estás? Yo soy Sergio Toñeri, soy de San Juan. San Juan, nosotros estamos promocionando del Ministerio de Turismo de San Juan nuestra actividad. Nuestra actividad principal, obviamente, está vinculada con el vino y entonces el propósito de esta visita ha sido justamente proponerles formas distintas de tomar el vino, ayudarlos a aprender a disfrutar y compartir mejor esta bebida que es tan noble, digamos, y que nos hace tan bien, ¿no? ¿Hasta qué día se quedan acá? Mira, en realidad hemos venido el martes y nos quedamos hasta el lunes. Y la verdad que nos han tratado tan bien, que me da ganas de quedarme todo el tiempo, pero bueno, tenemos que volver a San Juan. Y ahora ya enseguida vas a hacer una demostración, ¿no? Claro, exactamente. Lo que hacemos nosotros es, hacemos una degustación con la gente y los invitamos y el propósito es hacerles jugar un poquito con los sentidos y el vino para ver de qué manera, con su experiencia y con sus propios sentidos, empiezan a reconocer y aprender un poquito más a disfrutar el vino. Bueno, mucha suerte. Sé que ya estás por ir a hacer esa demostración y que tengas mucha suerte y éxito. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Seguimos aquí en Cardinal Cristi y estamos, no es cierto, recorriendo, los distintos están. Y ahora vamos a hablar con el señor Héctor Pinto. Muy, pero muy buenas noches. Quiero que nos explique un poquito lo que representás, qué es lo que mostrás. Buenas noches. Sí, trabajando por la materia tabaco. Es una materia que hay que trabajarle con mucha precisión. El cigarro es un producto muy competitivo, donde hay que dar el valor agregado al tabaco y encarar un negocio difícil, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos una región muy apta para el tabaco, que es lo que nos favorece por la calidad del tabaco. El criollo correntino es un producto muy propicio para cigarros. Y nosotros estamos, Gochas está prácticamente en una región muy adecuada para producir tabaco, para cigarros. Le puedo decir y asegurar que es una de las regiones en la Argentina mejor, mejor para cigarros. O sea que eso es lo que nos favorece. Y si bien por ahí las terminaciones no son tan... No tenemos el tabaco cubano, que por ahí le dan un, digamos, un cigarro más, que lo determina mejor al cigarro, un tabaco. Pero sí nosotros tenemos una tripa, que la tripa es lo que le llamamos a lo que va adentro del cigarro. Que es muy bueno para cigarros, por supuesto, con un estacionamiento previo. El estacionamiento quiere decir de cuidarle al tabaco, tenerle mucho tiempo en stock para posteriormente armar el cigarro. A todo eso tiene que se tarda más o menos un tabaco determinado y para hacer cigarros es lo que requiere es un tiempo, por decirte, de tres o cuatro años. Ya a partir de ahí podés empezar a hacer cigarros, a partir de la cosecha. Claro, lleva un proceso, digamos. Un proceso, un estacionamiento, para que el tabaco sea más, tenga más, sea mejor, sea mejor gusto. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones y que tenga mucho, pero muchas veces. Bueno, aquí seguimos en Cardinal Cristi y realmente hoy estamos con las plumas puestas y estamos justamente con el encargado. Tu nombre y apellido, por favor. ¿Qué tal? Leonardo Ramírez Gual es mi nombre. Realmente hemos visto unos trajes hermosos. Quiero que nos comente un poquito, por favor. Bueno, esta es la carpa de la Dirección de Cultura y este es el octavo año del Corrientes Tiene Armas de Carnaval en adhesión a la fiesta nacional del Surudín. Nosotros acá en esta carpa tenemos trajes de carnaval no solamente de la ciudad de Gocha, sino también de la ciudad de Santa Lucía, Perú, Gorría, Corrientes, Capital. Tenemos trajes de grupo, tenemos trajes de solista y tenemos trajes del Rey del Carnaval de la ciudad de Corrientes, que es de la comparsa Araberá. Y también tenemos un show esta noche frente a nuestra carpa con pasitas de la comparsa Poramba de Goya y un señor Velázquez, Ignacio Velázquez, de la ciudad de Corrientes, que es de la comparsa Zapucay. Y tenemos que decir que enseguida también las chicas van a estar bailando, ¿no? Exactamente. Son pasitas de la comparsa Poramba de Goya junto con el señor Velázquez de la ciudad de Corrientes y de la comparsa Zapucay. ¿Cuánto sale más o menos aproximado el valor de cada traje? Porque aparte del esfuerzo también salen, ¿no es cierto?, los materiales, los dineros. Claro, mirá, tenés trajes de diversos precios, tenés desde 500 pesos hasta infinito. Te digo, un traje, por ejemplo, como lo que se vieron anoche en el escenario mayor del señor Péndola, de Marcelo Péndola, están valuados aproximadamente entre 60, 70 mil pesos. Y aparte de eso, el esfuerzo también de estar bordando, ¿no? Exactamente. O sea, acá es como nosotros decimos los comparseros. Yo ya tengo 30 años de comparsa y no es solamente el comparsero el que hace el traje, sino es la abuela, la tía, la madre, los vecinos, los amigos. Uno hace un asado, se reúne y se dice, bueno, mirá, por favor, hacedme este pedacito, borda este pedacito, se hace de esta forma y así es como se van formando los trajes. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir apreciando estos hermosos trajes. No, muchísimas gracias a ustedes por estar en esta carpa y invitamos a todos los amigos y a todos los turistas que nos están visitando del país que visiten Corrientes Tiene Arma Carnaval en su octava edición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.